Pura actualidad, eso es lo que está leyendo Javier Maroto. El corazón de Inglaterra, de Jonathan Coe, aunque es una trilogía, este último, el tercer libro, está de máxima actualidad porque habla del Brexit. Pero para entender el presente de Europa, también hay que entender el pasado, y de eso trata el libro que más le ha marcado. El mundo de ayer, de Stefan Zweig, explica que la libertad no está ganada. El periodo entre guerras es un claro ejemplo de ello, es un momento donde la libertad conseguida se apaga y aparece el autoritarismo. Y eso, que sucedió entonces, puede suceder en cualquier momento. Para regalar, el senador del PP también tira de historia, en este caso de España, con un libro que ha causado cierta polémica. Imperiofobia y leyenda negra. Explica cómo se crean fobias contra grandes países, y el nuestro lo es. Hay que saber de nuestra historia, sin caer en los clichés, que desde Inglaterra, Francia o Alemania se ha creado contra nosotros. Aunque Maroto también recomienda mirar al futuro. La era de la humanidad de Mar Vidal. Para un adolescente o cualquiera que quiera saber que el mundo está cambiando, que cada vez es más digital que nunca, y que eso tiene consecuencias profundas para una sociedad que está cambiando, aunque algunos políticos, como dice el autor, no se enteran de nada. Esperemos que los más jóvenes, los futuros políticos, sí que se enteren. Gracias por ver el video.